en mano guayabo un joven murió tras recibir tres balazos mientras estaba jugando dominó en un hecho ocurrido la noche del lunes en el sector arroyo lindo de mano guayabo de acuerdo con el reporte la víctima identificada como jose luis caraballo pérez fue alcanzado por las balas que iban dirigidas a miembros de la policía nacional perpetradas por dos presuntos desconocidos que se encontraban investigando los cuales se desplazaban a bordo de un motor según se supo pérez tenía pocos días de haber llegado al país desde los eeuu el fenecido era nativo del municipio de pueblo viejo provincia de azua caraballo pérez era miembro de la policía nacional y tras presentar la renuncia se fue a vivir para los eeuu donde estaba recibiendo desde hace un tiempo logramos para él eso a Gracias por ver el video.